hola amigos ahora quiero mostrarles cómo voy a fusionar 22 núcleos dos enjambres que me llegaron ayer entonces va a proseguir entonces me disculpan si la caben o no se ve bien porque voy a grabar solo te voy a dejar la cámara estática entonces bueno eso es lo que les va a hacer hoy entonces una de las cosas que tengo es aquí están los dos los dos portanúcleos cada portanúcleo tiene tiene un enjambre un enjambre en que capturamos ayer por la tarde entonces ahora voy a hacer una fusión voy a buscar la reina de los dos y voy a fusionarlas en una sola cámara aquí está la la piquera si es la piquera y aquí encima de la piquera le vamos a colocar una rejilla excluidora un excluidor de reina para que no no se nos vale si de pronto tiene más más de una reina y no lo encontramos no la encontramos toda entonces no se nos vaya a escapar el enjambre porque ellos por lo general son evasivos entonces le gusta le gusta evadirse entonces bueno nada pues voy a proseguir a hacer el trabajo entonces ahí les voy comentando que lo que voy haciendo no acuadrar la cámara la voy a dejar de una posición más o menos que se pueda ver entonces ahí me disculparan vamos a ver cómo nos queda bueno creo que ya va a quedar ahí bueno eso es todo vamos a vamos a proceder este es el ahumador como son enjambres por ahora no lo necesitamos pero siempre ante todo la seguridad no tenemos que tenerlo bien prendido para que pues sin más total de que suceda el caberno de jajero ya lo podemos dejar estamos al sol los enjambres están están un poco desesperados vamos a vamos a proseguir a tratar de hacer el trabajo lo más rápido posible primero que voy a hacer es tratar de buscar la reina de caen hambre para después hilos juntando bueno aquí tenemos unos rulitos para coger las aquí tenemos algunos rulos para coger las reinas entonces y tengo tengo este spray que es agua con es agua con miel o agua con azúcar y si le podemos echar alguna alguna planta aromática mejor para poder funcionar los dos enjambres para que no se peleen este spray se usa para para mojarle las alas para que ya no puedan volar y así puede poder buscar la reina bien este spray se usa para para mojarle las alas para que ya no puedan volar y así puede poder buscar la reina bien y que lo podemos manipular es una forma que no se nos vuelen las abejas bueno vamos a proseguir aquí llegamos y el enjambre está amontonado acá entonces vamos a dar un golpe seco y ojalá dios quiera que la reina no se nos vuele porque ayer me pasó llegué y le di el golpe la abrí y la reina fue la primera que voló como ya les dije le echamos suficiente spray para que no puedan volar y poder buscar la reina o las reinas porque saben tener varias reinas no? entonces vamos a ver como la voy con esto lo hacemos así nos vamos para podermos la mover con el plástico para poder encontrar la reina pues es un poco más fácil vamos a proseguir 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 lo saben, yo manejo cuadros o bastidores con nylon, entonces no manejo el alambre, entonces aquí está la reina, esta es una de las reinas, esta es la reina de este enjambre, entonces ya tenemos parte del trabajo hecho, ahí vamos a buscar a ver si tenemos más, aquí le echamos en este rulito, en esta mallita y la tapamos, aquí le echamos en el bolsillo, ahora ya seguimos buscando a ver si de pronto encontramos alguna otra reina, porque en un enjambre saben tener varias reinas, en alguna ocasión en un enjambre grande encontré 15 reinas, entonces, pero yo creo que este es un enjambre que no creo que tenga más reinas, pero si sabe más buscarlas, bueno, por ahora lo vamos a dejar así, no le vamos a buscar más reinas, para eso colocamos la rejilla excluidora, para que si queda alguna reina, no se nos pueda escapar, entonces yo en este momento pues, o sea, la idea de dejarle a los enjambres para que no se escapen, o se queden, hay que ponerles, yo como ustedes no uso láminas, ya saben, no uso láminas, entonces estos son marcos con nylon, están templados así, entonces estos son marcos con solo nylon, entonces vamos a poner un bastidor de estos, intercalado uno vacío y un panal viejo, en otras ocasiones, pues, se pone, se puede poner un panal de cría, un panal, un panal con miel, o dos panales con cría, dos panales con miel, y uno para que, para que ya los estiren, bueno, voy a buscar unos panales, estos, estos están recién hechos, entonces no, no tienen las medidas del, pero para eso son estos, estos de la boncita, para poderlos cuadrar, ya, bueno, vamos a buscar unos panales viejos, para intercalarlos ahí, bueno, estos son unos panales ya muy viejos, pero esto es nomás para que pegue el enjambre, mientras que pegue el enjambre, o sea, ponemos uno a la orilla, otro al medio, y aquí le ponemos otro intercalado, uno, uno solo con alambre, pues en el caso de los que usan alambre, pues yo uso nylon, uno, uno vacío, un panal, un panal ya estirado, viejo, y ya, ya tenemos la reina de este enjambre, ah, la reina de este enjambre, la vamos a colgar en, en uno de estos nylon, la colgamos aquí, la que dejamos ahí, colgadita, entonces, y la metemos aquí en el medio, ya, bueno, ahora ya cogemos el, el enjambre, que como lo ven ahí está quieto, porque llegamos y le mojamos las alas, ahí lo vamos, vamos, moviendo, y, bueno, a veces lo suave, y lo vaciamos aquí adentro del cajón, ya, bueno, ese es uno, sí, ahí lo vaciamos, y lo echamos hacia el lado donde están los panales, para que llegaran pegando los panales, y las esparcimos un poquito, para que no se van a, para que no se vayan a ahogar, y no vayan a morir las aves, entonces, las esparcimos un poquito, para que puedan respirar, porque ellas se amontonan, entonces se pueden ahogar, bueno, ese es uno, y, lo tapamos, le ponemos la tapa un momento, mientras que hacemos el trabajo con el otro, ya, yo he funcionado hasta, ayer, ayer, ayer funcioné cinco, cinco enjambres, aquí tenemos el otro, este es mucho más grande, entonces vamos a ver cómo nos va con este, bueno, vamos a ver cómo nos va con este, que, a ver si encontramos la reina, y si no la encontramos, pues lo vaciamos ahí, y como ya está la rejilla escuidora, la dejamos ahí unos cuatro días, que ella comienza a poner, la reina comienza a poner, y ya venimos, la buscamos, y ya, ya hacemos el trabajo, y si queremos, ya, ya ahí, ya le ponemos otra reina de otra, de las seleccionadas, acá del apiario, o, bueno, ahí ya miramos qué hacemos, aquí ya pillé la reina, se me escapó, se me escapó la reina, ya la pillé por ahí, pero no la, no la puede coger, ah, ya ahí viene, aquí está, aquí tenemos la reina ya, una reina, porque no sabemos qué tantas reinas hay, bueno, vamos a expresar bien esto, esperarlo, esperemos que sólo tenga una, bueno, la volvemos a meter en uno de los mismos rulos, aquí tenemos la otra reina, de la aquí ya, aquí está la otra reina, entonces la metemos en el, la enjaulamos otra vez, y hacemos el mismo trabajo que hicimos con la otra, la metemos en uno de los bastidores, y ya, ya las agajas se van a ubicar ahí con ella, pero aquí vamos a seguir haciendo el trabajo para ver si tiene más reinas, a ver si le encontramos alguna otra reina más. Bueno, ya está, así no debería haber sucedido, pero bueno, ya pasó, ya que carajo. lo importante es que ya encontramos una reina, entonces no se, pues, ojalá sea esa nomás, bueno, aquí ya me picó una. Bueno, ya vamos a dejar un poquito ese de aquí, como pueden ver este es un enjambre mucho, mucho más grande que el otro, hoy tres veces más grande que el que miramos, el que hicimos ahorita, el que traemos ahorita, el comienzo, como ya me está quedando el spray, aquí tenemos otra botella, vamos a mirar a ver si de pronto tiene otra reina, vamos a mirar a ver si de pronto la reina, vamos a mirar a ver si no lo haces, ya, 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 ya. No. 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 Gracias. 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 No encontramos más reinas, solo encontramos una, pero puede que tenga más. A veces son negritas y no las podemos ver. Entonces, bueno, nada. Ahorita ya voy a fusionar este con el otro. Y vamos a ajustar. Y... Vamos a hacer una sola colonia. Hasta ahora no me he mostrado ninguna otra reina. Me pareció una reina pero es una aveja muy grande. Listo. Aquí ya tenemos este. Vamos a seguir con el otro. Aquí hacemos lo mismo. Sacamos el bastidor. Y colocamos la reina en la misma posición. Aquí está una y ponemos la otra acá. Ya las colocamos ahí. Y ahí se van a comenzar a entrar las abejas. Por lo menos ahí hay otro trabajo que hice ayer. Y ahorita se salieron el enjambre. Pero pues como están las reinas con una excluidora. Entonces les tocó volver. Ellas sin reina no se van. Ellas se van de pronto que llegue otro enjambre. O tengan alguna reina que se logren salir. Entonces sí se van. Pero de lo contrario no. Aquí. Ya les voy a ir mostrando. Cómo es que está. Cómo es que quedó. Bueno. Aquí ya tenemos. Los dos enjambres. Los dos enjambres están ahí. Ahí adentro. Sí. Entonces como les decía. Los vamos a. Aquí a. A esperar un poquito. Para que ellas. Para que no se ahogan. Y puedan. Así se vayan subiendo a los. A los panales. Ahí ya. Ya se suben a los panales. Y aquí. Como les decía. Este es un panal viejo. Este es uno. O sea es un. Un bastidor viejo. Un. Bastidor. Sin nada. O en el caso. El que los que manejan lámina. Con lámina. Y ya. Y si podemos. Le metemos. Esto. Miel. Miel. Cría. Cría. Y al otro lado miel. Cierto. En este caso. Pues. Como ellas. De todas formas. Traen néctar. En el. Estómago. Entonces. Pues. No lo necesitan mucho. Y esta. La voy a hacer así nomás. Bueno. Esto es todo amigos. Espero que les haya servido. Hasta la próxima. Me le dan like. A los videos. Y. O si no les gusta también. No me gusta. Y ahí vamos. Hasta la próxima amigos. Amigos.